¡Seguro, no parate! ¡Seguro, no parate! ¡Gloria Vanderbilt! ¡Ama, Eric, I opened it! ¡Ama, Eric, I opened it! ¡Ama, Eric! ¡Amelista le tocó! ¡Oh, my thing! ¡Amelista le tocó claviso, porque me gusta! ¡Amelista, le tocó claviso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Amelista le tocó! Just grab the basket and leave right now, huh? Uh-huh. Look at her—that's her. She just grabbed the basket, there she goes, out the door. There she goes, look at her. What? There she goes, say goodbye. David! Uh-huh. Get David. David! Woo! Look at this, you pull her clothes. It's that little butt. El Padrino! El Padrino en la carne. Ay, show your basket! Es de Dios, padre. ¿Qué tienes que decir? I feel good. Don't tell me you're leaving too now. I feel good. JodBo y elignee. Elce es Wondrameer. Gracias. Gracias. Deja que descanse para poderle tirar fotos. Porque no me van a tratar con ella y que le pongan el traje otra vez. Si le ponen la foto... ¿Qué tal? Hey. 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 ¿Qué tal? Elmare de la Caritas, les amigas. Eh. Aquí hay una mía. Rápido, Lesslie. Sí, sí. Dímida, sí. There's a little girl, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 So who do you want to know about? I don't know. Huh? Amber, go, Amber. You got my cards, we'll get your cards. Chalo, chalo, chalo. Go join the party. Go, chalo. Go, chalo, Jerry. Jerry! Archie! No, 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 no! You got your cards, but you're not me! You have to know about this, and I can see. Carmen, stop. Carmen, stop! Carmen, Carmen, Carmen! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!